Buenas tardes a todos. Con su permiso, diputada presidenta. Hoy nos convocamos en este recinto para conmemorar los logros y recordar las luchas de hombres y mujeres que hicieron suyo un ideario de justicia social, como no se había visto no solo en México, como no se había visto en América Latina y en el mundo. De hecho, es la primera gran revolución social y política del siglo XX y de lo que llevamos de siglo XXI. Por supuesto, siempre honraremos a las figuras principales. Este es el año de Francisco Villa y su efigie siempre estará ligada a la de otros grandes, magníficos personajes, como Emiliano Zapata. Las consignas de estos personajes y sus compañeros de lucha, con sus diferencias, han logrado crear, digámoslo así, el gran santuario de los revolucionarios mexicanos. Nunca pasarán desapercibidos Francisco I. Madero, Carranza, Obregón, Calles. No permitiremos que se esfumen el legado de los hermanos Flores Magón y las aportaciones de los hermanos Cerdán, entre otros. En estos tiempos de transformación, hemos logrado que se conozca y difunda, que se reivindique el papel de las mujeres en estos procesos de transformación, sin los cuales ninguna revolución que valga la pena mencionar con este nombre será posible. Se han liberado del ostracismo machista, los espíritus de Dolores Jiménez y Muro, la teniente Ángela Jiménez, Juana Belén Gutiérrez, ni más ni menos la periodista opositora Porfirio Díaz, Elisa Carrillo Puerto, la primera congresista, Emilia Galindo y tantas más, que hoy están de nuevo en la historia viva, en los libros de texto y en estas celebraciones, dando luz a las niñas de hoy, dando esperanza a la sociedad con mucha confianza, que hoy sabe que las mujeres son protagonistas de la revolución y no solo testigos. Ahí está la clave para quienes representamos a la Cuarta Transformación, porque ésta está ocurriendo de nuevo, incluyendo este terreno de la igualdad de género. Aunque seguimos inmersos en el proceso, aunque la cotidianeidad no nos permita en ocasiones ver con amplitud el cambio profundo que se está produciendo en el país, que está en marcha y que el pueblo ya ve señales de lo que por sí mismo ha logrado. Lo mismo ocurre con el relato de la Revolución Mexicana. Solemos fecharla y ubicarla como Revolución de 1910 a 1917, pero los rastros de su inicio nos llevan hasta fechas y hechos anteriores, como olvidar la fundación del Partido Liberal Mexicano o la huelga de Cananea de 1906, o como podríamos minimizar las atrocidades del gobierno de Porfirio Díaz en los campos senegueneros de Yucatán y la espina envenenada de ambición que clavó en el corazón del pueblo rarámuri. Nada está desconectado. El cambio que las revoluciones entrañan se va fragando poco a poco, motivado por la opresión y la injusticia, no hay que olvidarlo, primero en la conciencia de algunos y al final en el corazón del pueblo. Una vez más, compañeras y compañeros, estamos en medio de un proceso revolucionario. Precisamente somos parte de la siguiente gran transformación, la que sigue a la Revolución Mexicana, la Cuarta Transformación, esa que probablemente, si nos empeñamos, si cumplimos nuestro compromiso, será conocida como la Revolución de la Regeneración Nacional. Por supuesto, no debemos perder de vista que esta nueva revolución tiene antecedentes directos y propios. Esta Cuarta Transformación arrancó seguramente con el primer paso de aquella marcha por la justicia en Tabasco y en contra del neoliberalismo, pero se alimenta también de la rebelión de los pueblos originarios que se niegan a ser borrados, la rebeldía de los estudiantes del 68 y del 71, y esa acicateada por los fraudes y los engaños al pueblo, como el Fobaraproa, el robo de la elección de 2006, y muchas otras injusticias. No obstante, esta transformación ha sido pacífica y el pueblo la ha impulsado con entusiasmo. Este es un punto clave de nuestro proceso histórico, no solo en México, sino a escala latinoamericana. Por primera vez en muchos siglos, y México es uno de los pioneros de este nuevo planteamiento, las grandes transformaciones se hacen no por la vía de las armas, sino por la vía del consenso, de la construcción de hegemonías políticas que hacen innecesario el uso de la fuerza para impulsar las transformaciones que en cada momento requiere un pueblo. De tal manera que con la cuarta transformación se inaugura, así como ocurrió en otros varios países en los años recientes, una nueva fase histórica, una nueva fase política que podemos llamarle una fase granchiana de la historia, en la que las sociedades encuentran las formas de transformar sin violencia a su sociedad. Y esta es una innovación de extraordinaria importancia. No hay que olvidar que hasta hace apenas unos años era poco probable encontrar un movimiento que planteara transformación sin violencia. La cuarta transformación lo está haciendo y esperemos que por muchos años. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.